Hola amigos, bienvenidos de nuevo a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y realmente cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy les quiero mostrar cómo hacer este deslizador para hacer espigas, para cortar espigas en la sierra. En un video anterior mostré una técnica que aprendí de uno de mis maestros raspando la espiga con el disco, una técnica que es controversial, en los comentarios algunos dijeron que era terriblemente insegura y tienen toda la razón, así que les quiero mostrar este que es seguro. Yo no me inventé este dispositivo, es un diseño de Frank Klaus que aparece en su video sobre espiga y caja, así que veamos primero los materiales, necesitamos algunas tablas de triplex y una de madera maciza que también se puede hacer con triplex laminando, yo lo hice con retal sobrante de triplex. Como siempre, para comenzar, cepillamos la madera maciza para llegar a tener dos caras paralelas y planas. La primera mitad a mano con mi garlopa y la segunda mitad con el cepillo de banco que les mostré en un video anterior. Y corto el ancho de las tablas, también con la sierra, tomando las medidas correspondientes sobre la realidad, sobre la sierra misma. Este es el deslizador que va ahí sobre el tiento, así que lo marco una vez sobre el tiento para asegurarme de que me quede del tamaño exacto. Y ya con todas las partes listas, puedo comenzar el proceso de armado. Las láminas simplemente cortadas y la madera maciza cepillada y cortada. Comienzo por marcar la posición de la tabla que va sobre el tiento de la máquina contra la primera tabla del cartabón y ubico ahí la segunda. Ese cartabón es una laminación de dos. Marco los lugares de los tornillos, utilizando mi compás de puntas de nuevo, una herramienta que uso mucho en este proyecto. Y la posición de los tornillos, usando la escuadra. Ya con esas distancias marcadas, pinto las dos superficies con pegante, pegante de madera. Y prenso las tablas con seis prensas. Cuatro que hacen presión juntándolas y otras dos que hacen presión ayudándome a alinearlas. Bregué mucho haciendo esta prensada, pero finalmente encontré la manera de hacerlo y quedó bastante bien. Para meter los tornillos, perforo primero unos pilotos con el avellanador. También quiero que queden avellanados para que no sobresalgan sobre la superficie. Y luego meto los tornillos con el mismo taladro destornillador. Para pegar estas dos piezas, que van en un ángulo de 90 grados, utilizo la prensa. El banco es una herramienta increíblemente útil en un proyecto como este. Ahí utilizo la prensa de pata para poder alinear ahí una de las dos partes que va a 90 grados. Y la uso para poner encima la otra y apoyarla mientras le pongo el pegante y le meto los tornillos. Con la escuadra combinada, marco la distancia a la que deben ir los tornillos para asegurarme de que me queden centrados sobre la tabla que está vertical y de no cometer errores. Luego pinto las dos superficies con pegante y me preparo para meter los tornillos. Aquí no voy a dar ninguna espera para prensa, simplemente voy a atornillar de una vez. Los más atentos notarán que ahí pongo la tabla al revés de como debería estar. Esta tabla dice IN, o sea que esa parte debería ir para adentro, y eso es simplemente porque la otra cara estaba más bonita. Luego la volteo y meto los tornillos por la otra cara, también avellanando primero. Con mi escuadra de carpintero puedo verificar qué tan descuadrado quedó esto frente al ángulo recto que debe tener. Y es bastante, tiene un descuadre bastante grande, pero eso se arregla luego con la barra diagonal que está ahí justamente para eso, para mantenerlo en el ángulo correcto. Para armar el soporte que va sobre el tiento de la máquina, marco en la cara de afuera primero con la tabla que va a cumplir esa función, que ya está cortada al alto del tiento, y luego transfiero esa línea usando la escuadra combinada a la cara de adentro. No sé por qué la transferí en lugar de trazarla directamente con la tabla, como habría sido mejor, pero igual no me funcionó mal. Necesito marcarla en la cara de adentro para poder desde ahí taladrar los huecos avellanados que van a sostener esa tabla que va sobre el tiento de la máquina. Utilizando de nuevo la prensa y la superficie del banco, prensa la tabla a la altura en que la necesito y marco la posición de los tornillos sobre el tiento que la va a sostener. Usando la misma tablita que va cortada a la altura del tiento como soporte y como espaciador para ubicar la tabla en el lugar exacto, la ubico y la prensa a un lado, pues al otro lado no puedo poner la prensa, no tengo dónde. Y hago los huecos, los pilotos para los tornillos, para luego poder poner el pegante y atornillar. Primero perforo los pilotos para los tornillos avellanados también, luego pinto con pegante las dos superficies y finalmente las vuelvo a ubicar una sobre la otra y meto los tornillos por los huecos que ya había piloteado. Para el soporte que va al otro lado del tiento marco primero las ubicaciones de los tornillos con mi compás y mi escuadra y luego pinto con pegante, ubico la tabla sin prensarla siquiera, simplemente ubicándola sobre el banco y perforo los pilotos para los tornillos. Aquí como pueden ver no marqué la ubicación de los tornillos y me equivoco en el primero al perforarlo sobre una línea que tenía trazada en la tabla en lugar de la línea que debería ir centrada sobre la tabla de abajo y me toca repetir el hueco en otro lugar. Aquí va el error, como pueden ver está demasiado a la derecha de la pantalla. Me doy cuenta y lo soluciono ahí para el siguiente. Finalmente aseguro la pieza metiendo los tornillos en los huecos que ya había piloteado. La magia de este dispositivo está en esta prensa que hice con un bloque de madera de más o menos 4 centímetros de grueso y comienzo por marcar, tiene 20 o 25 de largo y 10 de ancho, comienzo por marcar 5 centímetros desde el borde y 5 centímetros desde la testa para poder trazar ahí el círculo. En este caso uso un compás con un lápiz para que me quede mejor marcado el círculo sin hacer tanta fuerza y lo cuadro sobre la escuadra sin preocuparme excesivamente porque sea exactamente preciso. Ahí lo cuadro simplemente para que no se me salga de la tabla por ninguno de los bordes y trazo ese círculo que va a ser la cabeza de la prensa. Con una escuadra marco las distancias para trazar luego la curva del mango del que se va a agarrar la prensa. Al ojo trazo una primera curva doblando el arco un poco, tensando el arco un poco y esa curva no me gusta tanto así que luego hago un segundo intento apretando un poco la curva para que me quede un poco más tenso el arco, más pronunciada la curva y con esa que ya me gusta un poco más la trazo al ojo sobre la tabla para poder luego cortarla en la sin fin. Y esta etapa de marcación culmina marcando el lugar del hueco excéntrico es decir que no está en el centro del círculo lo voy a trazar a un centímetro y medio del centro del círculo para que quede desviado un poquito hacia abajo cuando la monte y eso hace que la prensa apriete. Estas curvas las corto utilizando la sierra sin fin. También podrían cortarse con una caladora, no varía bastante tiempo pero se podría hacer con una pieza tan gruesa, realmente la sin fin es muy muy útil. Esta tarea de cortar curvas es la que justamente la sierra sin fin hace muy bien en algunos libros he encontrado recomendaciones de que es tal vez la primera máquina que se debe comprar en el taller siguiendo esa recomendación fue la primera máquina grande que yo compré no es una sin fin particularmente buena de hecho si tuviera dinero y encontrara una mejor me gustaría cambiarla pero es una máquina muy útil y en esto justamente cortar curvas es fantástico. utilizando un charpi, un marcador delgadito, trazo un par de líneas para adelgazar ese mango de la prensa que sea mucho más cómodo de agarrar con la mano y las trazo simplemente así al ojo usando el dedo para apoyarme contra el borde de la tabla. para suavizar esos cortes para la mano utilizo un par de limas, una lima número 15 y una lima número 13 para suavizar las superficies y suavizar los ángulos luego podría darle un poco de lija pero siendo una cosa solo para el taller la deje así nomás las esquinas son particularmente importantes de redondear o diamantar un poquito para que no se astille por ahí la pieza eso es particularmente importante en las patas de las mesas y de las sillas que se van a arrastrar si uno la redondea o le hace un angulito, un poquito de diamantado, 45 grados puede ser se evita que se astille y en este caso pues se siente mucho mejor en una mesa es bueno redondear un tris las puntas, un tris sin dañar la estética solo para que no corte una esquina demasiado pronunciada y así con las limas termino de borrar las marcas de la sierra y de suavizar para que quede agradable al tacto y la parte circular la termino de afinar borrando también las marcas de la sierra y terminando de ajustar el círculo de manera que quede bonito con este dispositivo pegado al torno que no es más que una lámina de lija 150 pegada sobre una lámina de melamina creo que es esto cortada en círculo y andando en el torno sobre una mesita prensada ahí sobre el torno ajusto la curva de manera que se sienta bien al tacto y que pueda rodar luego bien esa ruedita con el taladro perforo un hueco de un cuarto de pulgada que luego me va a tocar agrandar para meter un tornillo que va a sostener la prensa contra el cartabón del dispositivo y volteo la tabla y perforo desde el otro lado cuando apenas tengo la marca de por donde salir para evitar que se me vaya a romper al salir por este lado utilizando la misma prensa y poniéndola sobre el cartabón que la va a sostener utilizo un par de escuadras para marcar el lugar donde va el primer hueco y desde ahí marco los siguientes huecos usando la escuadra y midiendo la distancia también con la escuadra esta vez no utilizo el compás la distancia entre un hueco y otro es de dos centímetros y medio y lo hice teniendo en cuenta que el diámetro de la prensa es de 10 centímetros, 5 de radio para la diagonal que mantiene el dispositivo a 90 grados comienzo por inclinar el disco a 45 para cortar esa diagonal usando el inclinómetro digital, una herramienta muy útil que ayuda con la precisión de este tipo de cortes y especialmente cuando son otros ángulos y utilizo un deslizador muy sencillo que simplemente tiene la ranura a 45 grados y el tiento a 90 y una vez están cortados los dos lados la atornillo a uno de los dos lados del dispositivo para el otro cuadrarlo prensándolo con la escuadra y una tablita cortada a escuadra y para ajustar que este ángulo sea de 90 grados utilizo una tabla cortada a escuadra aquí en la sierra utilizando el deslizador que sé que funciona muy bien y con eso asegurando la tabla para luego simplemente atornillar la diagonal ya sabiendo que el ángulo está bien entonces vamos a lo que vamos a mostrar como el hecho de que lo mismo y ya sabiendo que el ángulo está bien y ahora ya sé que uno de los dos más es el ejemplo de miro que seguimos las dos más es el primero y el resto del ángulo de las dos más es el primero que el ángulo está muy sencillo 4 veces es el ángulo Ahora ya con la escuadra se ve bastante bien el ángulo, este es un recorrido tan corto que no necesito, creo, la precisión que usé con la técnica esa de los cinco cortes en el video del super deslizador y con esto quedo bastante satisfecho. Solo resta instalar la prensa, el tornillo que tenía estaba muy pequeño, me tocó usar una varilla roscada porque no tenía un tornillo suficientemente largo, queda bastante bien con unas tuercas de media pulgada y la varilla roscada de media y solo resta entonces ahora voy a probar como funciona, ahí puedo prensar una tabla como para cortar una espiga y ahora la verdadera prueba, mido el largo de la espiga, la profundidad con el alto del disco y esta la voy a medir al ojo, el ancho de la espiga la voy a medir al ojo y veamos que tal queda. La prensó utilizando la prensa, queda bastante bien apretada esa tabla, es difícil que se salga de ahí, ajusto al ojo el ancho de la espiga y corto. Como es simétrica simplemente volteo la tabla y vuelvo a cortar. Ahí ya tengo la espiga pero quiero que esta me quede por los cuatro lados con cuatro hombros, así que vuelvo a cortar, les voy a correr un poquito el tiento, desplazándolo un poquito para que quede un poquito más angosto, hago los dos cortes, para cortar esos hombros uso mi otro deslizador, el super deslizador que construimos en otro video, mido la altura con la pieza sobre el disco y pongo un tope para el largo de la espiga, el largo del corte, de manera que me quede igual por ambos lados y no me toque volver a medir y no corre el riesgo de que me vaya a quedar más alto de un lado que del otro. Y aunque las espigas no son idénticas, había movido el tiento un poquito, aquí hice el corte sin mover la sierra y me funcionó, en otro caso pues hay que mover la altura del disco. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, con este dispositivo podemos hacer espigas con tablas tan anchas como queramos, simplemente moviendo la prensa a un hueco un poco más lejano y tan altas como nos de el techo del taller. Si les gustó el video, si les pareció interesante no olviden ponerle un me gusta, suscribirse con la campanita aquí abajo en el canal y los espero en la próxima, aquí en Estudio 5 a 8, el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!